Ya no sé cómo decirte, que es mi vida mi canto Cuando intentas alejarte, ahí no es a mi canto Cuando intentas alejarte, ahí no es a mi canto Cuando intentas alejarte, ahí no es a mi canto Cuando intentas alejarte, ahí no es a mi canto Cuando intentas alejarte, ahí no es a mi canto El canto de gran espanto Seguro nuevo feliz Si te quiero trazo Tengo la planta Tengo la planta Tengo mucho de la madre La última vez Te recuerdo No se ruego Amas que la lava Que sale y alza mi knight Amas que la controla Amas que te vive el suelo Amas que a la opciones Lo que no me vienes En el camado grito, con ganas de arrasarte, quiere mochar consigo, y ya nunca, y ya nunca pueda ver. Vamos a recorrer de luna, y luego la canción se convierte en locura. Amante en toda la vida, amante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!